¡Hola a todos! Y bienvenidos a un nuevo capítulo de mis tres favoritos. Quiero invitarlos a suscribirse a mi canal y activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Hoy día vamos a aprovechar este día maravilloso de sol para llevarlos a mostrarles mis tres leches de tigre favoritas. Aquí, desde mi ojo de pez. El Verídico de Fidel Hoy día hemos venido a un gran clásico de los limeños, El Verídico de Fidel. Estamos en el local de Magdalena, pero también hay locales en La Molina, Surco, San Miguel, Miraflores y La Victoria. Están en todos lados, así que si aún no ha sido, tienes que ir. ¿Qué vamos a comer hoy día? La riquísima leche de tigre. ¡Eso! ¡Vamos para allá! El Verídico de Fidel cuenta con una variedad de leche de tigre muy interesante. La leche de tigre tradicional, la carretillera con chicharrón de calamar, la especial con conchas negras y por último la super power y extra especial que vienen servidas con lenguas de erizo frescas. Hemos venido acá porque nos encanta la leche de tigre carretillera de este lugar, pero hoy día también hemos pedido la de conchas negras. ¡Amor! Las conchas negras, una sediciaja. ¡Ahí viene la comida! ¡Uy, uy, 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 uy! La leche de tigre con conchas negras. Esta es la que tiene conchas negras. ¡Eso! Se ve sensual. Se ve sensual. y esta es la carretillera la carretillera, miren el tamaño de esta leche de tigre y no se imaginan el sabor que tiene soy fanática de la leche de tigre carretillera porque me encanta el chicharrón con el cubito, el sediche delicioso 20 100 puntos esto es lo mejor que hay lo mejor, no? lo mejor que hay tiene coches negras a ver para que se ponga tigre eso uy 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 mira viene con su pulpo también que rico, tiene sus maricos su pescado bien cortadito, fresquito que tal el pescado, suavecito? de la puta madre cuéntanos Sia, que fue lo que más te gustó? la leche de tigre carretillera es lo mejor que hay entra en tus favoritos? de todas maneras de todas maneras el toque que tienen de ponerle ese chicharrón super frito arriba es lo mejor que hay me voy a comerla mi favorita desde hoy día es la leche tigre con conchas negras que se llama leche tigre especial yo no soy muy fan de las conchas negras, el ceviche con conchas negras no lo pido nunca pero acabo de probar esta leche tigre con conchas negras y realmente me ha dejado demasiado sorprendida lo rica que es sabrosa, los tamaños están buenísimos, hemos quedado super satisfechos, llenos, es más yo no he podido terminar la mía, buenazo tienen que venir, tengan chicharrón gracias Fidel gracias Fidel, increíble 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 bravazo gracias Fidel, te queremos, gracias increíble increíble barra chalaca ahora estoy en barra chalaca y he venido con la gran Lorraine hemos venido a comer la leche tigre de barra chalaca que es super power y gigante, ya la van a ver por ahí es que comemos algo más, siempre es bueno comer algo más, su variedad, su variedad la variedad es el gusto eso bueno y si te encuentras con mucha cola, puedes caminar un poquito para allá a Plaza Bea y comprarte tu cheque Carolina para la espera salgo campeona barra chalaca es la cevichería de Gastón Acurio, reconocido chef peruano y tiene locales en San Isidro y en la Victoria también cuenta con locales en Santiago de Chile y Bogotá y llegó la rica leche de tigre ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ahora sí, vamos a trabajar ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Buenazo, buenazo, buenazo Array, cuéntame que te pareció la leche tigre me gustó tenía bastante choclito y un saborcito especial ¡Muchas gracias! Yo soy fanática de la leche tigre acá porque me encanta el copón. Hay días que me provoca almorzar y quiero algo súper fresco y un ceviche a veces es demasiado para mí. Me pido este copón y con eso estoy regia. Hoy día tenía pescado, tenía langostino y tenía calamar. Otras veces que he venido hace tiempo tenía algunos otros mariscos como pulpo, por ejemplo. Pero hoy día, por ejemplo, no tenía. Pero muy rico. De verdad que estaba más rico de lo que me acordaba que era. Así que, entran los favoritos. Recién a las 4 de la tarde dejó de haber cola. Así, en este instante que acabamos de salir. Entonces, si vas a venir a comer acá y no tienes mucha paciencia, ven o a las 12 del día o a las 4 de la tarde. O sea, o tomas un desayuno súper tarde o tomas un desayuno súper temprano y ya vienes y ya. O haces cola y tomas cerveza. O haces cola y tomas cerveza como nosotras. Exacto. La preferida. Hoy he venido a otro clásico donde venimos los limeños cuando queremos comer como en casa. Estoy esperando a mi acompañante. Todavía no les voy a decir quién es. Y apenas ella llegue, entramos. Ahí viene, ahí viene la más guapa. Recién llegadita de LA. ¡Hola, amiga! ¡Qué lindo que me has venido a acompañar! Gracias por invitarte. Bueno, hoy día estamos aquí en La Preferida, un clásicaso y vamos para adentro a probar la leche de tigre. ¡Vamos! La Preferida inició sus actividades como bodega de barrio en 1956 y a lo largo de los años se fue transformando de bodega a bodega que servía almuerzos al paso hasta que finalmente floreció como un restaurante familiar y acogedor. A pesar que no se trata de una cevichería, la leche de tigre de La Preferida se volvió una de las favoritas de los limeños. Hoy día estoy con la linda, maravillosa y talentosa Mariana Vilches. Ella es actriz, ha vivido 12 años entre Nueva York y Los Ángeles estudiando y trabajando y ahora ya está en Perú abriéndose camino hacia las alfombras rojas. Es más, ya te vi en una alfombra roja el otro día. ¿Dónde has estado? Ya estamos ahí, estamos en el estreno de Locos de Amor 3. ¿Ves? Ya la van a ver prontito en los proyectos peruanos. ¿Eres fan de la leche de tigre? Me encanta, una buena peruana. Genial, entonces es la compañera perfecta. Ahora les vamos a enseñar la leche de tigre de La Preferida. Querida amiga, cuéntame, ¿te gustó la leche de tigre? Me encantó la leche de tigre. La leche de tigre estuvo esto. Tiene aquí amarillo. Eso. Con chicharrón. Eso. Y se llama leche de tigre a la preferida. Eso, muy bien. Estuvo buenísima, se las recomiendo a todo el mundo. Que vengan a comerla. Como cuando tu pata está saliendo en tu video y tú ni cuenta. Vengan a comerla. Vengan a comer, prueben todo. Vengan a comer y prueben otras cositas. Nosotros hemos pedido otras cositas, pero el video es de leche de tigre. Y ya les traeré otros platillos sabrosos pronto. Es espectacular. Gracias. Espero que les haya gustado este nuevo capítulo y que vayan a probar las leches de tigre que les recomiendo. Pero aprovecho para invitarlos a dejarme un comentario contándome cuál es tu leche de tigre favorita. Nos vemos en la próxima oportunidad. Aquí, desde mi ojo de pez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!